HCH felicita a los cumpleaños de este día Muchas felicidades para Axel Alejandro Baquedano ya que hoy celebras dos años Te deseamos muchas felicidades de parte de tus padrinos y toda tu familia De parte de su mami Wendy Velázquez Zelaya, tu papi Evercruz Queremos saludar a la princesa Jimena, te saludamos en este día tan especial Ya que hoy estás de manteles largos, también te felicita tu bisabuela Elvia de Zelaya Ferrera y demás familiares Muchas felicitaciones para Joseph Didier Osorto Álvarez, te saludamos de parte de todos tus seres queridos Te deseamos que pases un feliz cumpleaños Saludamos a Adriana Villanueva de parte de toda tu familia, te deseamos que Dios bendiga tu vida siempre Te saluda tu esposo y demás familiares y demás seres queridos, te desean un feliz cumpleaños Que Dios bendiga tu vida, este saludo de cumpleaños va hasta Orica Francisco Morazán en el barrio La Ronda Meral y Elizabeth Valle, muchas felicidades te desean tus padres, hermanos, abuelos, familiares y amistades Que la pases de lo mejor y a comer pastel se ha dicho Luz Daniela Valle, te saludan tus padres, hermanos, abuelos y demás seres queridos Que la pases de lo mejor Happy Birthday, le deseamos a Rosy Orellana hoy que celebras 20 años hasta San Francisco Lempira Te saludamos de parte de todos tus seres queridos, tus queridos padres, tus abuelos, tus tíos, hermanos y amigos Te desean que la pases súper bien Muchas felicidades, le deseamos a Ailey ya que hoy está de manteles largos Te deseamos un feliz cumpleaños Hoy tiramos de la casa por la ventana celebrando un año más que Dios te regala Ailey te saludamos de parte de Mérida y demás seres queridos Toda tu familia y amigos te desean un feliz cumpleaños Saludamos en este día tan especial con mucho amor y cariño al pequeño de la casa Anthony Joel Cáceres Te saludamos en este día tan especial por celebrar un añito más de vida Te saludamos hasta la libertad con Mayagua de parte de tus padres, tus hermanas y toda tu familia Te deseamos, príncipe hermoso, que cumplas muchos años más Felicitaciones y a comer pastel se ha dicho A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños